¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Fútbol Recargado TV, las últimas noticias del fútbol colombiano. Los invitamos a que nos apoyen a cumplir la meta de los 30.000 suscriptores. Suscríbete y activa la campanita para que logremos este sueño. Antes de iniciar, varias personas me han preguntado por una buena aplicación donde puedan disfrutar de repeticiones de goles, compartidos gratis en Full HD, noticias y mucho más. Pues aquí en la descripción de este video les dejo el enlace de descarga para que la tengan totalmente gratis y la disfruten. ¿Qué esperan para tenerla? Atención, información con Chicho Arango. Ojo que esto es totalmente oficial. El jugador habló ante ESPN, habló del tema Atlético Nacional nuevamente. Les voy a contar un poco de lo que dijo Arango. El jugador habló y manifestó que el cariño que le tiene a Atlético Nacional es enorme, que es muy hincha del club y que su sueño es vestirse de la camiseta verde y blanca, que tenía muchas ganas de ver a Nacional en las finales pero que tristemente quedó eliminado. Adicional a eso, confesó que antes de llegar a la liga de Estados Unidos, MLS, estuvo cerca de llegar a Nacional pero que tristemente las cosas no se dieron. Creo que un mensaje claro nuevamente para las directivas de Nacional. Chicho Arango hace mucho tiempo viene haciéndole guiños al equipo para llegar en un futuro y creo que este sería un refuerzo de calidad, un refuerzo de peso para pelear una Copa Libertadores. Creo que Chicho Arango es un excelente delantero. Quiero que en la bandejita de comentarios me dejen su opinión sobre el tema de Arango y si les gustaría verlo en algún momento en Atlético Nacional. Yo creo que le deberían dar la oportunidad. Creo que las directivas del equipo deben estar muy de cerca, viendo lo que pase con el jugador, cómo está su contrato, si continúa en su equipo, qué posibilidades tienen. Creo que sería un gran refuerzo y así dejan de estar experimentando con delanteros extranjeros que no se conocen, que no saben si van a rendir o no. O también con casos tristes como el de Roger y Blanco, un delantero que tiene cero oportunidades en Atlético Nacional, era figura en Unión Magdalena. Los directivos lo traen y al final no tienen ningún tipo de oportunidad. Creo que las directivas deberían hacer el esfuerzo por un delantero de calidad y alguien que con seguridad va a rendir como lo es Chicho Arango, confesado hincha de Atlético Nacional y su gran deseo es vestirse de verde. Quiero que en la bandeja de comentarios dejen su opinión, suscríbanse y activen la campana para que apoyen nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.